desde el dulce veneno de la novela negra y desde mestiza radio te seguimos recomendando buenas lecturas para esta cuarentena no hay nada más siniestro que la sonrisa de una calavera es un rictus petrificado frío inexpresivo e inmutable dientes apretados en un mordisco feroz es un cepo que se cerró de golpe clap y nunca jamás soltará su presa es una carcajada contenida y sin alegría sonrisa de compromiso sonrisa de dolor amenaza de crueldad mueca forzada de verdugo que finge ser tu amigo antes de hacerte daño mucho daño ahora no pasa nada divertido no hay motivo para reír pero dentro de poco ya verás dentro de poco solo de pensarlo estallará la risotada cuando gimas y llores de miedo cuando te retuerzas de dolor la sonrisa de una calavera sugiere cuencas vacías que son ojos que miran hacia el interior del cráneo y se regodean en la visión de pensamientos putrefactos sugiere corrupción y gusanos y huesos que se oxidaran lentamente mientras esperan la hora de la revancha miguel vargas feinoso tiene su sonrisa de calavera metida en un vaso de cristal con agua y una pastilla de corega tabbs les acabo de leer el inicio de prótesis de andréu martín indudablemente una novela fundacional entre mis favoritas del panorama de la literatura policial española creo que ese fragmento que le leí es uno de los que representa lo que es para mí la escritura de la novela negra la mejor escritura andréu martín tiene una obra muy vasta y recorre distintos caminos dentro del género y aprovechen este tiempo a ver si pueden leer algunos de sus libros particularmente prótesis solo me resta decirles cuídense cuídense cuídennos quédense en sus casas